Bueno, bella y hermosa, esperando a mi esposo que viene de Europa. Pienso que el avión salió a eso de las cuatro, llegará... Sí, le falta media hora para llegar. Por eso me puse tan bella y tan hermosa. De verdad que sí, usted sabe, bella y hermosa. ¿Y usted, de dónde salió? De mi casa, yo salí de mi casa. ¿Y por qué usted viene a dirigirse a mí? Si yo estoy tranquila aquí en el parque, esperando a que mi esposo llegue de fuera. ¿Usted ve aquella mesa rosada? ¿Se parece a mí rosada, sí? Sí, yo estaba ahí, por eso fue a ser borracho. Pero a mí no me gustan los borrachos. No, 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 no. ¿No le gustan los borrachos? No, señor. ¿Y si yo me dé borracho, ahí sí le gustan? Sí, señor. Espérese, no, mire. Usted me está haciendo caer en gancho. Yo tengo a mi esposo que viene de fuera. Espérese, yo le estoy enamorándose por eso a usted. Yo le estoy enamorando, tengo uno que lo da. Pues mire, yo desde ahí ya te lo he mirado, aquí usted está solita. Y yo digo, esa mujer le falta macho. Un macho de hombre. No, 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 ya el macho de hombre mío viene por ahí. Muy bueno que está. Ok, está bien. Pues vamos a aprovechar antes de que él llegue. ¿Qué le parece si yo le toco a usted la cucaracha con la boca abierta? Disculpen ustedes, pero está bien. El esposo suyo está de viaje. Pero antes de que él llegue, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si te me haces en los borrachos? Bellísima, mire. Y tomándome un juguito aquí tranquila. Y usted viene a molestar. Y tiene una boquita chula para besarla. Bellísima, mire, sí, usted. Yo me imagino besando esa boca, ya fuera. No, pero eso es un hermano, no. ¿Eh, no? Que mi esposo está llegando. El avión llega en una hora ya. ¿Y qué le parece de mi boca linda? No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues como quieras, yo le voy a decir algo. Que le voy a tocar lo más hermoso de la vida suya. Le voy a tocar la cucaracha con la boca mía. ¿Pero sí? ¿La cucaracha? ¿Pero usted sí es un hombre sinvergüenza? No, no, oye, yo la cucaracha la voy a tomar con la boca mía. Mire, respeteme, que yo soy una mujer casada. ¿Pero no soy una mujer casada con la cucaracha con la boca mía? ¡Ay, Dios mío! Yo no escuché, mire, yo sé qué te dije. Eh, eh, ay, eh. Además de borracho, alcohólico, tengo que aguantar a estas mujeres. Espifania, tú no escuchaste. ¿Qué no escuchaste? No, es lo que... Me escuchaste muy claro lo que tú dices. Mira, yo fajada, se me quedó, pata bonita para ti. Mira lo que tú fajas, se le duro. Espifania, yo... Lo que le quiere tocar es la cucaracha con la boca. ¿Qué hace rato? No me quiere tocar la cucaracha. Te suicidé, mira. Mire, le quitaste... ¡Un rachón alcohólico! Mire, doña, yo soy casada. Mi esposo llega ahorita. ¿Acusador? ¿Esa muchis está casada? Dije, tocarme la cucaracha con la boca. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Te dice usted, mire su esposa! ¡No, ay, no! ¡Ahora sí me voy a botar, de verdad! ¿Ese es su esposo? ¡Mire esa basura! ¡Ese es un rachón! ¡Un rachón alcohólico! ¡Ay, Dios mío! ¡Y también me voy a ir ahora! ¡Sí! ¡Dije tocar la cucaracha! ¡A mí llegó esto! ¡Me van a imitar a todo! ¿Tú te parece una amiguita mía que se llama Jenny? ¡Más pensada que ella! ¡Más yo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Yo soy yo! ¡Era es ella! ¡Y ella también! ¡Tú también es más pensada! ¡Mi esposo viene en un avión! ¡Dije la cucaracha! ¡¿Pero tú estás diciendo de la cucaracha?! ¡¿Qué es eso?! ¡Tú te puede tocar la cucaracha con la boca! ¡Y ustedes están de más pensada! ¡Me voy a ir a la boca! ¡Me voy a ir a la boca! ¡Qué es eso?! ¡Me voy a ir a la boca! ¡No! ¡Tú vas a ver ahora! ¡Déjame llevar esto para la mesa! ¡Pues esto! ¡Tú vas a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Yo lo voy a botar! ¡Ya! 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 ¡Yo le voy a tocar la cucaracha! ¡Oye! ¡Tú tienes que tocar la cucaracha! ¡A mí! tú y yo te estamos divorciados tú eres medias de la vida tú dijiste que hacer también a mi esposo se lo voy a tocar con la boca que será tu esposo, que mi esposo viene pronto no, no, no se vaya que mi esposo está llegando yo me voy contigo, me voy contigo no, 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 no espérate, oiganme yo le voy a tocar a ustedes dos y me voy a tocar a mujeres hermosas que? mira yo soy un buen cantante y tócalas bien oiganme, ven, le voy a tocar la cucaracha para que la vean la van a ver y se la van a disfrutar de este tremendo hombre la cucaracha? si, atiende a la cucaracha de tres una, dos, dos y tres, la cucaracha la cucaracha